Las denuncias por contaminación ambiental contra alcaldías y algunas dependencias gubernamentales han aumentado en los últimos meses en la zona oriental, así lo manifestó el juez Eli Díaz Álvarez. Y ahorita han caído más denuncias, ahorita han denunciado los 26 municipios de la zona oriental, perdón, de la zona de Morazán, han denunciado los 20 de San Miguel, o sea que han denunciado los 87 municipios. Es un trabajo arduo en donde hay que imponer medidas cautelares, algunos ya se les puso. Y San Francisco Gotera, por lo tanto, tiene medidas cautelares, no obstante eso, vienen otras. Entre los problemas que resaltó el juez ambiental es la contaminación ocasionada por ANDA, ya que según mencionó, esta entidad estatal está evirtiendo las aguas negras y grises sin el debido tratamiento, en ríos y quebradas, especialmente en San Francisco Gotera. Y ANDA está cometiendo un delito grave que se llama contaminación ambiental agravada, artículo 255-256 del Código Penal, y también está cometiendo el delito de daños graves, daños al suelo, al agua, al aire, a la vegetación, a la vida silvestre, y especialmente daños graves a la salud de las personas con estas acciones que está haciendo directa e indirectamente. ANDA lo hace directamente y los alcaldes municipales lo permiten. El Ministerio de Salud lo permite y otras instituciones de gobierno lo están permitiendo. Por lo tanto, están cometiendo el delito grave de contaminación ambiental y daños ambientales que causan daños a los diferentes o a casi a todos los componentes del ecosistema. Debido a esta problemática, además de las medidas cautelares que aún siguen vigentes en la zona oriental, el juez ambiental aseguró que se impondrán aproximadamente 20 más. Donde se le va a ordenar a estas instituciones, pues que pongan las plantas de tratamiento. Sí, se le va a ordenar a los alcaldes y se le van a poner muchas medidas cautelares. Aproximadamente son como unas 20, 25 medidas cautelares que tienen que hacerlas. Entre ellas, pues para comenzar, tenemos que saber cómo está San Francisco Gotera. Hay que hacer un diagnóstico ambiental. Pero que el diagnóstico se haga, lo hagan personas externas, no personas internas dentro de la alcaldía porque lo maquillan. Necesariamente se ordena un plan de limpieza general. También mencionó que el río Grande de San Miguel y la bahía de Jiquilisco están altamente contaminados, por lo que es necesario que estos temas sean tomados en serio y trabajar por reducir esta contaminación. Con imágenes de Johnny García, edición Dorear Guetta, Lizeth García, Noticiero Telemas.